No me molestó con Valor Fortier, pero sí, digamos, me sonó, ya me había sonado en el primer lance. Pues eso es bronca. Sí, no sé cómo miércoles me hizo él, así que, y empujó, y yo hace, de hecho con Valor Fortier, él cuando me tiraba su mano izquierda, yo hago algo parecido que en Tiumen hace tres semanas, me descalificaron contra un húngaro, iba ganando un combate y me descalifican. Entonces hoy estuve muy atento, con Tigran estuvimos muy atentos porque, bueno, sabíamos el esquema de Valor Fortier y realmente, de hecho creo que lo hice una o dos veces, que lo hice medio mal porque es demasiado alto, pero bueno, creo que el reglamento está para cumplirlo y que, bueno, que yo entiendo la molestia de él, es un juego olímpico, es súper temperamental, pero bueno, yo estaba muy tranquilo porque lo notaba que él estaba queriendo cortar la lucha y yo tenía un planteo, lo estaba manteniendo y sabía que mientras más pasaba el tiempo era mejor para mí porque se decae mucho físicamente, baja mucho el peso y bueno, yo tenía, digamos, resto para, quizá era más, físicamente era más agotadora, creo que se ha visto la lucha con Valor Fortier, que no fue una cuestión de nervio, fue una cuestión más que nada física por los planteos de él, por cómo se daba la situación, las tomas, creo que, bueno, me han amonestado bien cuando, de hecho creo que por ahí merecía otra amonestación en un pasaje de la lucha, pero bueno, había tratado de combinar algunas cosas, pero bueno, se gana y se pierde, realmente he quedado shockeado, no esperaba tirarlo de esa barrida, tengo seis puntos en la pierna y realmente no pensaba tocarlo con esa soltura, de hecho me había preparado, tengo todo un vendaje así grande para barrer más con la pierna derecha, porque estoy con, bueno, con seis puntos recién sacados acá y me sorprendió, ¿no? Me sorprendió y realmente sí, dije, cómo no es hipón, por favor, pero bueno, cuando se me vino encima el flaco, dije, bueno, ya está, es mío porque ahí es donde... Contragolpea. Sí, de hecho en el último minuto, después que él me contragolpea, yo intento, intento y no puedo tirarlo porque, bueno, por las defensas de él, ¿no? Pero cuando yo le tiro y dije, bueno, ahora se me viene y lo tiro mucho más fácil, yo sé, él es un chabón que no aguanta mucho los lances. ¿Pues ya le ganaste? Sí, sí, él le había ganado la última y lo había tirado, como él me contragolpea, lo había tirado y bueno. Pero bueno, qué sé yo, creo que, como decía hace un ratito, he pagado caro decisiones mías, personales. ¿Cómo estás? No, no, privadas mías y creo que también deportivas también, he pagado caro algunas cosas y creo que todo esto me sirve para pensar en Tokio y, bueno, creo que he demostrado que puedo estar a la altura de los medallistas olímpicos, nada más que, bueno, necesito una combinación que la peque me pase su poder o no sé en qué, pero necesito trabajar un poquitito de otra manera a ordenarme, acomodarme más y, bueno, y nada, seguir pensando en lo que es mi sueño, en la medalla olímpica, voy a intentar un poco más y si no soy yo, que sean mis compañeros y si no soy yo en 81 kilos, que sea el que sigue. Pero creo que tengo que ordenar un poco más y creo que tengo que tomar decisiones en mi vida que, faltando un minuto y medio, creo que las he pagado caras, ¿no? Creo que esto no es el minuto y medio este que se me va, son sumatorias y la lesión que tuve en febrero me jodió mucho y he pasado cosas que por ahí no tendría que haber pasado, ¿no? La licuadora deportiva sintoniza el show del deporte argentino